Estamos con el portavoz de la Fuerza Nacional Antiextorsión, quien nos va a dar los nombres de las personas que han sido detenidas esta mañana. Buenos días. Buen día. Efectivamente, la Fuerza Nacional Antiextorsión, el día de hoy, en el marco de Fusina, ha dado detención a dos presuntos extorsionadores, dos presuntos cabecillas de la pandilla 18, los cuales operaban desde el sector Rivera Hernández. Los nombres de los detenidos corresponden a Josué René Cruz Perdomo, conocido en el mundo de las pandillas con el alias El Abuelo. Esta persona se dedicaba a dar instrucciones y girar órdenes para que se realizaran los cobros de extorsión en este sector. De igual manera, está involucrado en la quema de una cuartería, en la quema de un autobús y en la quema de carros repartidores en este sector. Junto a él fue detenido la otra persona de nombre Edwin Modesto Contreras Aguilar, conocido con el alias La Chancha. Esta persona, su trabajo dentro de la pandilla era reclutar menores de edad para mandarlos a hacer amenazas extorsivas y posteriormente mandarle a cobrar dinero producto de la extorsión. De igual manera, se dedican a otros ilícitos, pero a nosotros nos corresponde lo que es el flagelo de la extorsión. Al momento de la detención, a esta persona se les decomisó la cantidad de 500 lempiras en efectivo producto de los cobros de la extorsión. De igual manera, dos teléfonos celulares, los cuales ellos utilizaban para realizar las amenazas y posteriormente mandar a cobrar este dinero. Queremos mencionarles que hemos sacado de circulación a dos personas que se dedicaban a este flagelo, pero este trabajo es gracias al apoyo que estamos recibiendo de toda la población en general, mediante la información y las denuncias que hacen saber a nuestra nueva línea 143. Esta línea está siendo muy efectiva y lo más importante es que los usuarios están siendo tratados de una forma bien confidencial. El centro de operaciones de estas dos personas detenidas que están siendo vinculadas a la estructura de la pandilla 18 era la Rivera Hernández. Efectivamente, ellos operaban desde el sector Rivera Hernández y zonas aledañas, mencionándoles verdad que la detención de estas personas es muy importante, ya que se consideran de alto grado de peligrosidad como cabecilla de esta estructura criminal. Recordarles a la población y hacerles el llamado de que sigamos trabajando en conjunto. Este es un trabajo de las personas que no estamos de acuerdo con los antisociales que se dedican a estos ilícitos y los operadores de justicia que estamos comprometidos primeramente a prevenir y a combatir directamente a las personas que se dedican a este flagelo. Muchas gracias. Uno de los oficiales de la Fuerza Nacional Antiextorsión, aquí en Noticieros hoy mismo, dándonos los detalles de esta importante captura que se ha realizado en el sector de la Rivera Hernández, donde se han detenido a dos supuestos cabecillas de la pandilla 18 aquí en el norte del país.